¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo que fueron las zonales en Viedma, de lo que fue la actividad zonal y la actividad nacional durante el fin de semana. Si no dispones lo contrario, rápidamente clasificamos lo sucedido en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ayer donde las categorías menores de la CTC, las TC Pickup, el TC Mouras y el TC Pista Mouras estuvieron presentes en el caso de las pickups. Volvió la victoria el entrerriano Omar Martínez fue segundo, Andrés Jaco fue tercero, Mariano Werner. La victoria en TC Mouras para Jeremías Olmedo. La victoria en el TC Pista Mouras para Gaspar Jansard. En el Super TC 2000 que estuvo en Toay, en la provincia de La Pampa, la victoria fue para Matías Rossi. El Supercar Pampeano estuvo corriendo hoy en el Autódromo Hermano Semiliós y de la Barría, donde la victoria en ambas finales fue para el imbatible del torneo, Facundo, Onandia, el Santa Roseño. En el caso del segundo Taraguarelli de Tres Arroyos, ayer las categorías mayores del sudeste estuvieron disputando la segunda fecha del certamen 2021. En Marisierras A, victoria de Rodolfo Adasoro, segundo Baños, tercero Osa. En el caso de Marisierras B, victoria de Juan María Álvarez, fue segundo Marcos Costa, fue tercero Joaquín Aedo. Rápidamente comenzamos a desandar el material que quedó pendiente de las categorías zonales de nuestra federación en el Autódromo de la ciudad de Viedma, donde el Fiat Uno Standard Pista fue victoria de Enrique Abate. El histórico piloto de Bahía Blanca se alzó con la victoria, fue segundo Partiarre, fue tercero Agustín Minujín. Imágenes que estamos viendo, buen número de máquinas en todas las categorías zonales el último fin de semana en Viedma. Muy bueno el presente de las categorías de la federación, Ricardo. Bueno, a propósito te digo, 15 Citroën, 16 Sport Pototipos, 21 Fiat Uno, que es lo que estamos viendo, 24 Gran Turismo de la Comarca y 36 máquinas de la VD de las categorías de esta federación 3, el turismo regional clase 2. Escuchamos ahora sí a Enrique Quique Abate, el ganador de la final de Fiat Uno. Así es, tenemos de fondo al ganador, y al coche ganador, claro. Enrique Quique Abate. Quique, felicitaciones. ¿Cómo te viniste para adelante, adelante, adelante y tomaste la punta? Tengo muchos años y de experiencia y bueno... Muchos años, la verdad que no hace mucho que corres. ¿Dos o tres? Pero bueno, la Viedma me gusta mucho, me gusta mucho la curva 1 y es un desafío constante. Y si de la curva 1 podés salir rápido, te ayuda mucho en este circuito. Así que puede, yo creo que me defendí, en la curva 1 podía hacerla, el auto me lo permitía, porque a veces el auto no te lo permite, ahora el auto anda muy bien, y podía abrirle el volante, me refiero, para que pise el sobrepiano y eso agarra, con estos motores tan chicos, de tan poca fuerza, agarra mucha velocidad. Por eso hacía diferencia ahí, y ahí me arrimaba. Bueno, ¿te acordás cuando tu viejo iba a la rotonda para escuchar las transmisiones nuestras de radio, allí por Casba, Pigüe, por toda la zona? Sí, la verdad que siempre me acuerdo, Ricardo, de todo, lo tengo a todo presente. Y bueno, la verdad una gran alegría volver y estar adelante. Seguramente. Quique, disfrutalo. Y bueno, María ahora no, también estuvo en un momento y ahora no, pero bueno, la vida es así, viste, viene. La vida es así, exacto. Ricardo, la verdad que te ayuda a vivir esto. Seguramente. Disfrutalo, querido, me alegro mucho que hayas ganado. Muchas gracias, Ricardo. Enrique Quique Abate, nuevamente, triunfador en el automobilismo. En este caso, el FIA 1, aquí en el Autódromo Ciutat de Viedma. Y ahora le toca el turno al TC del Sudoeste, que Diego lo pone en pantalla y lo compartimos con toda nuestra teleaudiencia. En el caso del TC del Sudoeste, un gran parque de máquinas, 20 autos, presentó la categoría en el escenario de Viedma, donde la victoria en la primer final que está puesta al aire en este momento fue para Franco Benchi, fue segundo Gastón Piazza, fue tercer Hugo Chó, a cuarto Marcos Lecomte y quinto, ¿quién les habla, Ignacio Furch? Bueno, muy bien, y ahí están los tres cochecitos juntos, pegados. Qué buen escenario, qué buenos espectáculos. Pero ahora entonces escuchamos al ganador de esta primer final del TC del Sudoeste, que se corrió en Viedma, en la provincia de Río Negro. Vamos a hablar con el ganador de la primer final del TC del Sudoeste, ganó la clasificación, se lleva la primer final y la segunda a inversión, así que te dio la ayuda. De Franquito, felicitaciones. Bueno, gracias a vos, Ricardo, por la nota y a toda la gente de Pihué. La verdad que muy contento, logramos tener un conjunto muy bueno, tanto de mecánicos como son los hermanos de Amelio, en el chasis Rodolfo, los chicos que laburan en el auto incansablemente, y bueno, mi viejo y todos los que aportan un granito de arena para esto, que hoy por hoy se hace difícil correr, pero bueno, tanto nos gusta, ¿no? Pero fue una carrera muy fácil para vos. Yo traté de hacer una diferencia a las primeras vueltas, porque venimos con un inconveniente en el motor de principio de fin de semana, que por ahí se nos despelotan las luces de válvula y se viene para atrás. Así que, nada, con el equipo planteamos la carrera, hacerla de esa forma, tratar de salir las primeras vueltas a dar todo lo que teníamos, como si fuese una clasificación, como para tener un resto, por si llegaba a suceder algo, poder mantenernos adelante. Así que, bueno, gracias a Dios salió redondo. Salió muy fácil, incluso para ahí te complicaron un poquito los rezagados sobre el final de la carrera. Sí, la verdad que sí, pero bueno, cuando por ahí tenés una luz como venía haciendo, me pude permitir hacer una maniobra limpia, porque quizás no me habían visto. Así que, bueno, fue importante para mí poder superarlo sin tener grande riesgo. Uno solo se me cerró un poquito allá, que pensé que por ahí lo iba a tocar. Pero bueno, nada, fue en sí una carrera hermosa y la verdad que muy linda y la disfruté mucho. A revisar todo, porque te queda otra más y la inversión. No sé cómo va a alargar, pero lógicamente es más complicado. Sí, yo creo que sí, la inversión de grilla va a estar bastante complicada. Pero bueno, sumé bien en la clasificación, sumé bien en la primer final. Así que la segunda final quiero tratar de llevarme el auto sano y obviamente tener el mejor resultado posible. Raquito, felicitaciones, disfrútalo y nos vemos después. Dale, gracias a vos, Ricardo. Déjame agradecerle a Eduardo Ramos por la publicidad. A Daniel Blanco y compañía. A Oreghi, a Gomería Ruta 33 de Pirelli. Bueno, a mi viejo que labura mucho en el auto y es partícipe de todo esto. A mi mujer, a toda mi familia. A los chicos, a Manuel Cazañe, a Agustín Horacio, a Santiago Yohani, a Marco. Bueno, y a toda la gente que gracias a ellos nos hacen que podamos estar adelante. Y bueno, mandarle un saludo a Rubén Turiel, que también siempre nos sigue de cerca y siempre está al lado nuestro. Franco Benci, el ganador de la primer final del TC Sueste, aquí en el autódromo Ciudad de Viedma. El Gran Turismo de la Comarca presentó 24 autos. Ahí vemos la partida de la primera de las finales disputadas en el autódromo de la Ciudad de Viedma. Victoria, que fue para Martín Pizarro, máquina número 4. Fue segundo, Federico Campisi. Y fue tercero, Lucas Rossi, en la final, en la primer final del Gran Turismo de la Comarca. Y escuchamos entonces ahora a Martín Pizarro e Ignacio, que decía, luego del triunfo de esta primer final. Martín, hiciste ganar al 128, querido. Cuando llegué a la grilla me sentí solo, era el único entre los 8 o 9 primeros y bueno, vamos a darle pelea. ¿Cómo fue la carrera? Porque fuiste avanzando de a poco. Y tenía dos rivales fuertes, que ayer los corrí en la clasifica y vi que los podía correr. No sé si los pasaba, pero bueno. A Jean se le cayó mucho el ritmo en las primeras vueltas y lo pude pasar enseguida. Cambio, un par de errores cometió y lo pude pasar y me pude ir cuando él se empezó a romper la caja, me dijo. Bueno, y ahí fue fácil para vos. No es tan fácil, es feo ir con nadie adelante y nadie atrás. Es más complicado, no querés cometer ni un error para no quedar como el tonto de la película. Pero bueno, por suerte salió así, me cuidé muchísimo la última vuelta cuando vi que iba solo. Y nada, terminé ganando, muy contento. Bueno, felicitaciones y suerte en la segunda final. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Martín Pizarro, el ganador de esta primer final de Gran Turismo en la Comarca, aquí en el autódromo, Ciudad de Vietma. No te olvides, toda la semana, todo el año, Deportes Mecánicos está con vos. Desde Bahía Blanca para toda la zona, Tecnoembragues, más de 30 años de experiencia en la reparación de embragues. En tractores, máquinas viales, camiones y vehículos en general, trabajos en el día. Chiclana 802, teléfono 0291-452-5814, Bahía Blanca. Taller Valencia, repuestos y servicios, inyección electrónica, servicio de alineación y balanceo láser, mecánica general de camiones, servicio de cajas, Comfort Shift. Taller Valencia, de Cristian Valencia. Dos generaciones, la misma trayectoria. Alfredo Palacios, 370. Eduardo Ramos Lubricantes, distribuidor autorizado total. Lubricantes para todas las necesidades. Agro, transporte, talleres, lubricentro, consulte por promociones y financiación. Próximamente, local en Bahía Blanca, en Pihué, Alcina 40. Expreso de A4 Bahía, servicio puerta a puerta desde Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil, Neuquén, Bahía Blanca, Comodoro, Rivadavia e Intermedias. Avenida La Plata, 2500, Bahía Blanca. Milla Neumáticos, distribuidor oficial, Bristol y Firestone. Avenida Colón, 1247, teléfono 430444, Carhué, provincia de Buenos Aires. Bueno, le quiero recordar que el próximo fin de semana habrá karting en Pihué, en la categoría dos tiempos, los Parilla, los RF y también los cuatro tiempos, los 390 centímetros cúbicos. El próximo 29 de agosto se corre en Coronel Suárez, la primer fecha de las categorías Las Acas. Allí estarán los pilotos de toda la zona corriendo en el circuito Ricardo Alberdi de Coronel Suárez. Y una semanita después, 5 de septiembre, las zonales corren nuevamente en el autódromo Ciudad de Pihué, de esta federación, tres zonas sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos con las imágenes del Sport Prototipo, que tuvo una competencia especial, una competencia con pilotos invitados y una competencia con los titulares. A la inversa de como suele hacerse habitualmente, donde primero corren los titulares y luego los invitados, en primera oportunidad estuvieron en pista los pilotos invitados en el Sport Prototipo, donde se alzó con la victoria Juan Calle con el auto del macachinense Lucas González, fue tercero Martínez con el auto de Ferlido, fue tercero Galucci con el auto de Kevin Negreido. Bueno, asimismo, antes de poner al aire la palabra del ganador, recordamos a nuestra teleaudiencia que puede comunicarse con nosotros a través de la línea de WhatsApp 2923 571111 y dejarnos sus mensajes y salutaciones que serán puestas al aire. Si Diego no dispone lo contrario, vamos con la entrevista a Juan Calle, ganador entre los invitados del Sport Prototipos. Juan Calle se llevó la final de invitados del Sport Prototipos aquí en Vietnam y bueno, contame cómo fue la carrera. No, la carrera estuvo linda al principio, habíamos estado un poco entreverados, cuando vi que me quedó Emi atrás, empecé a clasificar porque sabía que el loco venía también fuerte, así que, nada, la verdad que una alegría enorme por haber traído, bueno, Lucas preparó este auto nuevo y que se comparte así de entrada, una alegría para todos y bueno, solamente palabras de agradecimiento. Mirando el coche, ¿tiene algo de la Fórmula 1? Es un Fórmula 1, ¿viste cómo va? Sí, bueno, felicitaciones por ganar esta carrera y lo que quieras agregar, allí tenés la Cámara de Deportes Mecánicos. No, agradecerle a toda la familia González, Negreido, a los chicos que laburaron incansablemente para ver si le encontrábamos la puesta a punto al auto y nada, agradecerles a ellos, darle un beso grande a mi familia, a todos los amigos que siempre están apoyando y nada. Bueno, muy bien, la alegría de Juan Calle haberse llevado el triunfo en la final de invitados del Sport Prototipos aquí en Viedma. Comenzamos a desandar la tanda de segundas finales disputadas en el escenario de Viedma por parte de las categorías de nuestra federación. Vamos con el auspicio de la Fórmula 13B. En el caso de esta segunda final de la Fórmula 13B, Matías Martínez con la máquina número 8, con el Citroën en Violeta, el hombre de espartillar se alzó con la victoria, fue segundo otro de espartillar, el campeón Darío Rauch y fue tercero Fernando Curetti. Ponemos al aire la palabra del ganador de la segunda final de la Fórmula 13B. Matías, ¿qué carrera ganaste? Muy bien, felicitaciones. ¿Cómo anda Ricardo? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, linda carrera, nos respetamos mucho, Darío me respetó, la verdad que es un piloto bárbaro. Da gusto correr así, con la gente, porque nos respetamos todo hoy, nos respetamos todo, la verdad, y bueno, se dio. Bueno, con la inversión te veniste de atrás y adelante, y eso es lo bueno. Sí, sí, el auto estuvo competitivo todo el fin de semana, hoy en la primera también peleamos, y bueno, hay que correr un poco en frío, porque si no, hace las cosas mal también. Así que bueno, después yo quería ir un poco más rápido, se me venía Darío, y bueno, empecé a hacer cagada, y tuve que tratar de serenarme un poco, porque iba al trompo seguro. Bueno, hay que serenarse, hay que pensar, porque es una categoría muy, muy pareja. Es la categoría más linda que tenemos acá, por cómo se pasa, cómo disfruta el público, aunque no hay, pero por lo menos los mecánicos están disfrutando del Citroën. Sí, por los comentarios siempre dicen que es la categoría espectáculo. Sí, estamos todos muy parejos, el uno al otro, así que, y se dan, y corriendo limpio, y con ganas, se dan estas carreras, sí. Perfecto, te agradezco tu palabra, felicitaciones por el excelente trabajo durante todo el fin de semana. Como siempre, las cámaras de deporte mecánico están a tu entera disposición. Bueno, Ricardo, déjame mandarle un saludo a la gente de Espartillar, que me están viendo, que me apoyan, a mis abuelos, a mis tíos, a mi viejo, a Ricardo Fura, a Tito Purreta, que me hace el motor, a Genesis, que me hacen los amortiguadores, a Walter Herling, que me está ayudando mucho también. Así que bueno, quiero agradecerle a todo ello, y muchas gracias a todos. Matías Martínez, el ganador de la segunda final del Citroën Fiat 1.4, aquí en el Autódromo Ciudad de Viedma. Vemos cómo se ponía en marcha la segunda final de la categoría Fiat 1 Pista, donde se iba a alzar con la victoria Agustín Minujín, donde iba a ser segundo Rubén Vule Partierreu, y tercero iba a ser Gustavo Romano. Lonera Guaira, con las carpas para competición, y también alquiler de carpas para todo tipo de eventos. loneraguaira.com, Ignacio. Numerosa cantidad de carpas la armada por Marcelo de Lonera, a lo largo del fin de semana en Viedma. Si está en punta la entrevista con Agustín Minujín, escuchamos lo que decía el ganador de la segunda final del Fiat 1 Pista. Agustín, otro podio, te llevar la carrera, buen fin de semana en Viedma. Bueno, muy buenas tardes para todos, sí, la verdad que sí, muy contento. Logramos, bueno, la primera final, tercero, y ahora, bueno, primero pudimos ganar bien. No puedo decir nada, tengo un gran grupo de gente, y bueno, nada, por eso se dan. Las carreras son de autos, no son de pilotos. ¿De las dos cosas? Por supuesto, pero en todas las categorías, los que están adelante son todos buenos pilotos. Sí, y Antonio, ¿qué pasa? No, la verdad que no lo pude ver, bueno, obviamente que... Mirá, tengo poco pelo, ¿eh? Pero, nada, no lo pude ver, la verdad, pero sé que va a mejorar. Bueno, fue una linda carrera porque te costó tomar la punta, y bueno, cuando tomaste la punta, también te tuvieron ahí muy cerquita en algún momento. Sí, sí, por supuesto, en la carrera esta era para cualquiera. Pero bueno, era difícil sacármela, tenía mucha sed de ganar. Bueno, nada, y quiero agradecer a todo el mundo, a mis familias que son de Pigüé, de allá a toda la gente de Puan, y gracias por todo. Agustín, me alegra que hayas vuelto al triunfo, felicitaciones. Gracias, Ricardo. La categoría está bien, está bien. Empezó despacito y está bien, eso es lo importante. Exacto, yo creo que la categoría está muy bien. Hay que apoyar a estos tres muchachos que están trabajando sobre esto. Y bueno, esperemos que se van a sumar muchos autos, porque son costos, son autos mansos. Yo lo que quiero decir es que el que está pensando que quiere armar un auto, que lo arme, porque son mansos, no son autos complicados. Agustín, ahora sí, gracias. Disfruta el momento. Chau, querido. Chau. No te olvides, todas las semanas, todo el año, Deporte Mecánico, aquí en América Sport. Desde Bahía Blanca a todo el país, Avala Autoparts. Desarmadero habilitado por Rudak. Todo lo que buscas en un solo lugar. Motores listos para incorporar. Cajas de cambio, puertas, portones y mucho más. Telefono 291-454-5454, Bahía Blanca. Franz Diesel, especialista en inyectores Bomba y Coman Ray. Instrumentales de última generación. Reprogramación en unidad de mando, logrando mayor potencia y economía. Ruta 33, kilómetro 1. Celular, 154-13-44-71, Bahía Blanca. Al paso por Pihue, YPF Ruta 33, combustibles líquidos y GNC, estacionamiento para el transportista, duchas gratis las 24 horas, gomería, wifi, app, YPF Serviclub, Ruta 33, kilómetro 133 y medio, Pihue. Alimentos balanceados Pihue, excelencia en nutrición animal, cabañas, tambos y engorde. Ruta Nacional 33 y Provincial 67. Llámenos, 02923-4766-12, Pihue. Persichini Cerramientos, líder en aberturas para la construcción. Automatización de portones corredizos. Persichini Cerramientos, 4734-38, Pihue. Agro-Técnica Carhué, semillas, agroquímicos, fertilizantes. Moreno y Pellegrini, teléfono 430676, Carhué. Martín y Alonso SRL, remate ferias mensuales en Guanguelén, Suárez y Guaminí. Fundadores 465, Guanguelén. Ahí tenemos la segunda final en pista del TC del Sudoeste, que presentó un gran parque nuevamente en Viedma. La segunda de las finales fue victoria de Hugo Ochoa. Fue segundo, Franco Benchi. Fue tercero, Marcos Lecomte. Cuarto, Ignacio Furtz. Y quinto, Ricardo Alzueta. Recordamos el próximo fin de semana, el karting, dos y cuatro tiempos, están corriendo en el Autódromo Ciudad de Pihue y en Coronel Suárez. En el circuito Ricardo Alberdi se corre la primera fecha, un poco atrasada, pero están los chicos de las ACA corriendo en Coronel Suárez el próximo 29 de agosto y el 5 de septiembre. Vuelven las zonales de pavimento al Autódromo Ciudad de Pihue. Vamos a escuchar la palabra del ganador de la competencia, Hugo Ochoa, previo anuncio de Ricardo. Vamos al aire con la nota del ganador Hugo Ochoa, que es presentada por el municipio del Partido de Saavedra en la provincia de Buenos Aires, quien invita a visitar las bellezas naturales de nuestro distrito y presenta al ganador de la segunda final del TC del Sudoeste. Tenemos la misma esencia, pero nos seguimos transformando y en el proceso nos redescubrimos. Somos sierras, aire libre, agua que corre, frescura en tus pies, cuerpo en movimiento. Encontrate con tu esencia. Pihue, lugar de encuentro. Qué fin de semana, por Dios, felicitaciones, allí tengo la cámara, miralas un poco. Gracias, gracias. Un beso grande a toda la audiencia, un beso grande a todos. La verdad que la disfruté de la carrera, la disfruté como en las viejas épocas, con un auto con menor potencial que el de los chicos, se notaba. Benchy me chocaba porque me chocaba bien, digo, me refiero que se me llevaba puesto. Tenía más que yo, pero bueno, los tuve que aguantar. Y en un momento estuvieron ahí a la par y peleándose. Sí, pero gracias porque nos respetamos los dos. La verdad que hermosa carrera. Para vos es un doble triunfo. Primero por ser el responsable del autódromo nuevamente. Déjame darle un abrazo a Patón. Gracias, viejo. Gracias, viejo. Gracias. Como en las viejas épocas, ¿eh? Gracias. Gracias, viejito, por venir. Gracias. Él es un poco el hacedor, tuvo 10 años conmigo. Lo llamé el otro día para que se venga. Dame una mano, vamos a armar el auto y vamos a venir a correr. Y él, dejáte de joder, me decía. Y acá lo tenés. Él es el hacedor de esto. Bueno, ¿de qué sentís ahora? No, una emoción tremenda. La verdad, somos como hermanos. Es increíble esto. Se le cae lágrima, mirá. Sí, son cosas lindas de la vida. Che, le limpiaste el carburador y no trajiste a la pista. Estaba tirado. No, no, los autores de los hermanos de Amelio, un abrazo grande para ellos. Ni una falla en todo el fin de semana. Unos profesionales en los suyos. Che, bueno, Hugo, sé que tenés mucha responsabilidad y tenés que seguir laburando. Bajaste del coche y seguí laburando con otros. Sí, decidí no tomar parte de la última competencia porque tenemos que terminar el fin de semana bien. Se está terminando todo bien. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, muy bien. La palabra de Hugo Ochoa, responsable del nuevo autódromo de la ciudad de Viedma, trabajando, no solamente trabajando por el autódromo, sino conduciendo y ganando la última carrera de Tese de Sudeste aquí en el autódromo Ciudad de Viedma. Bueno, en la parte final de esta programación mini, realmente, porque tenemos muy poquitito tiempo, nos quedan notas para la semana que viene. El gran turismo a la comarca, el turismo regional, que le pedimos disculpas, pero van a estar la próxima semana, porque la próxima semana está corriendo el karting dos y cuatro tiempos en el autódromo Ciudad de Pigüé. Y también estará corriendo en la vecina Ciudad de Suárez las categorías de las ACA, las categorías que compiten el circuito de tierra allá en el circuito de Alberti. Y el próximo domingo, que sería el 5 de septiembre, estarán corriendo nuestras categorías zonales de pavimento en el autódromo Ciudad de Pigüé. Yo le quiero mandar un saludo y agradecimiento al amigo Eduardo Mercado de Mendoza, a Diego Rivas y a Nano Díaz por la atención con mi persona en la carrera de Viedma, Ignacio. Con las imágenes de las TC Pickups, repasamos un poco también lo bueno sucedido, para destacar en el final del programa, por las categorías zonales de nuestra federación, con gran parque todas las categorías que se presentaron en el autódromo de Viedma, haciendo hincapié. En una muy buena organización de la gente de Viedma, que lo organizaron ellos, no tuvieron ningún inconveniente, así que felicitaciones a Hugo Cho y a tuve a su equipo. Es numerosa la actividad para el mes de agosto del automovilismo deportivo, tanto en nuestra federación como a nivel nacional, en lo que concierne a la práctica del deporte motor. Lamentablemente por cuestiones de espacio y tiempo no podemos reproducir, como bien decía Ricardo, el turismo regional y el gran turismo de la comarca, categorías que quedan para la emisión de la próxima semana. Nos vamos Ignacio, nos volvemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, ha sido un verdadero placer compartir un nuevo programa de Deportes Mecánicos con todos ustedes. Chau, chau. Esto fue Deportes Mecánicos, una realización de ERP Producciones. Darwin 324, teléfono 02923 40 22 52, celular 02923 15 57 11 11 Pihue, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias!